Hola, hola guachos. Hoy vamos a hablar de Daddy Yankee, sí, la visita a nuestro país el 1 y 2 de octubre, nada más y nada menos, en el estadio Vélez Arfiel, que la rompió, señores, la rompió. Pero no solo me voy a referir a la visita de Daddy Yankee y su exitosa gira, sino lo sorprendido que quedó Tiago cuando en medio de la tarima Daddy Yankee, como de costumbre, estaba haciendo su improvisación, su tiradera, y lo nombró nada más y nada menos a Kazoo y a Tiago. Imaginate la cara sorprendido de Tiago en ese momento, fue increíble, de su ídolo, su referente, su número uno, que le dedique unas palabras, es impresionante. Aparte, en un momento también del recital, se ha referido también a los referentes, como Duki, Tiago, sobre el trabajo que están haciendo el movimiento urbano argentino hacia el mundo. Muchas gracias a los cantantes que están por ahí, oye, y al Duki que está por ahí, y a Tiago, y a Nicoy, Mila, y a los cinco minutos de esa gente activo. Muchas gracias, papi, mucho respeto. El movimiento que se ha levantado aquí bien duro, respeto a todos los muchachos, lo que están haciendo, y muchas gracias por tratarme con ese respeto, y lo que he trabajado desde bien chamaquito fue para eso mismo, para que todas esas generaciones tuvieran una oportunidad de crecimiento, de alimentar a su familia y pudieran representar su país. Después de ver esas imágenes, te das cuenta por qué Daddy Yankee es el número uno, por su humildad también que lo caracteriza. También quiero destacar que ha sido telonero el Osito Huito, que es un gran referente del reggaetón argentino. Y no fue solamente eso, también atrás de Camarines, antes de arrancar el show, Tiago, Litquila, Niki, Nicole, el Osito Huito, tuvieron una conversación, pudieron estar un rato charlando, nada más y nada menos, con el rey del reggaetón. Imagínate él dedicándole, agradeciéndole a ellos por el trabajo que están haciendo, el gran trabajo que están haciendo por este género urbano argentino hacia el mundo. Porque cabe destacar que el movimiento que está haciendo Roger King, Litquila, Duki, está siendo un movimiento mundial. El género argentino está acaparando el mundo, señores. Cabe destacar también la humildad de Daddy Yankee, por un lado, y también un orgullo argentino sobre lo que están logrando todos estos artistas haciendo ruido, de manera mundial, el género urbano argentino hacia el mundo.